Grupo de Oro Presenta Transcurridas las festividades con motivo del Día de Muertos, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa informó a Cuadratín que se apresta a analizar el funcionamiento de su equipo de trabajo, a fin de realizar un balance de cada área y de cada uno de sus responsables. El compromiso es que quienes estén al frente de la dependencia le sirvan bien a Michoacán, advirtió. En su residencia oficial, el mandatario estatal se congratuló a sí mismo de que el puente vacacional recién concluido se haya realizado en completa paz y con una gran afluencia de visitantes. No estamos esperando los reportes, pero nos sentimos muy satisfechos porque yo tengo la impresión de que en Páscuaro y en Morelia estuvieron saturados los hoteles, hubo una derrama económica muy importante y bueno, pues hasta el momento tenemos un reporte blanco, dependiendo. Dependentemente de algunos accidentes, algunos de ellos por exceso de velocidad combinado con el alcohol, pero bueno, pues vimos al embajador de España, vimos al embajador de Japón, al embajador de Chile, vimos en forma muy agradable en el tianguis artesanal de Páscuaro a la Secretaria de Turismo junto con su familia, sin seguridad y como cualquier turista, lo que habla de la confianza que le tienen a Michoacán. Y bueno, por todos lados vimos turistas nacionales y extranjeros. Don Fausto, sería este un buen deseo de su parte, por supuesto de todos los michoacanos, de que sea la punta de lanza de una nueva fase, hemos tenido semanas, meses muy complicados con muchos escenarios ahí polémicos, controvertidos y le caería bien a Michoacán un relax para un relanzamiento, señor. Sí, efectivamente, para eso trabajamos, eso es lo que deseamos y es lo que queremos los michoacanos, de que se den paz y en tranquilidad el desarrollo de nuestro Estado y obviamente todo esto, pues viene a beneficiar la calidad, los beneficios para las familias directamente y eso es algo mucho, muy importante para Michoacán en estos momentos. Finalmente, don Fausto, también estamos por observar el cambio en el gobierno de la República, se va la administración de don Felipe Calderón, llega el presidente Peña Nieto, con quien se espera que haya también, dada la afinidad partidista, pues una mejor relación entre Ejecutivo Federal y Estatal, don Fausto. Sí, efectivamente, estamos concluyendo de manera muy institucional con el actual presidente de la República y con su equipo de trabajo y esperamos nosotros el iniciar una etapa de mucha prosperidad, de cordialidad, de confianza con la nueva administración que encabezará el presidente Enrique Peña Nieto. Muchísimas gracias, don Fausto. Gracias, Paco. Con imágenes de Lopuelo Hernández e información de Francisco García Dávish, Agencia Cuadratín.